Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día primero de diciembre. Hoy reseñamos la vida de San Eloy, orfebre. Eloy o eligio significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Dios le concedió desde muy pequeño unas cualidades para trabajar con mucho arte, el oro y la plata. Nació en el año 588 en Limoges, Francia. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades excepcionales para el arte y lo puso a aprenderlo bajo la dirección de Abon, que era el encargado de fabricar las monedas en Limoges. Cuando ya aprendió bien el arte de la orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero con el material recibido, el joven artista hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado de la honradez, de la inteligencia, la habilidad y otras cualidades de Eloy y lo nombró jefe de la casa de moneda. Todavía se conservan monedas de ese tiempo que llevan su nombre. Eloy fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en su siglo. Este se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte. Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado, sin embargo, era muy mortificado en el mirar, comer y hablar y era muy generoso con los necesitados. Se propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera y con el dinero que conseguía pagaba para que les concedieran la libertad. Varios de ellos permanecieron ayudándole a él durante toda su vida porque los trataba como un bondadoso padre. Él se alejaba del gentío con mucha frecuencia para dedicarse a rezar y meditar. Y entonces, el nuevo rey Dagoberto le regaló un terreno en Limousine, donde fundó un monasterio de hombres. Luego, el rey Dagoberto le regaló un terreno en París y allí fundó un monasterio para mujeres. Y a sus religiosos les enseñaba el arte de la orfeperería y varios de ellos llegaron a ser muy buenos artistas. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rowan y se dedicó, con todas sus energías, a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo porque en su mayoría eran paganos. Predicaba constantemente dondequiera que podía, al principio aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y su santidad lo fueron ganando y se fueron convirtiendo. Cada año, el día de Pascua, bautizaba centenares de ellos, se conservan 15 sermones suyos y en ellos ataca fuertemente a la superstición, a la creencia en maleficios, lectura de naipes o de las manos. Y recomienda fuertemente dedicar bastante tiempo a la oración, asistir a la santa misa y comulgar, hacer cada día la señal de la cruz, rezar frecuentemente el credo y el Padre Nuestro y tener mucha devoción a los santos. Insistía muchísimo en la santificación de las fiestas, en asistir a misa cada domingo y en descansar siempre en el Día del Señor. Cuando ya llevaba 19 años gobernando a su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero. Pero después le llegó una gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos dándoles las gracias y prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente y esto lo conmovió a él también. Y el primero de diciembre del año 660 murió con la tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y amar a Dios. Hoy reseñamos otros santos y son San Alejandro Bryan, San Edmundo Campeón, San Juan Mártir y Santa Natalia Mártir. Señor, por intercesión de San Eloy, aumentas en nosotros el amor por la oración continua y asistir a la misa con respeto y dedicación. Especialmente santificar las fiestas y no faltar a misa cada domingo. Amén. Amén.